La vida de los hombres Los cafés Los árboles de la avenida El avión desciende La tierra se viste Los bosques de nuevo la tapizan Los valles Las colinas Imprimen en ella un movimiento de oleaje Respira La tierra se viste Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros contentísimos, alegre, disfrutando de esta querida Argentina que recorremos permanentemente. Como siempre, nuestra producción vive viajando. Entre sonrisas, alegrías, los recibe la gente del interior, siempre con muy buena atención. Y les cuento esto porque nos invitan permanentemente de todo el interior del país. Nos faltan los días para cubrir toda nuestra querida Argentina. Pero, a través del avión, a través de los viajes que hacemos vía terrestre y a través de las invitaciones que tienen todos ustedes con nosotros, poquito a poquito, vamos mostrando nuestra querida Argentina. Es por eso que todos los sábados usted se maravilla y nos escribe a través del mail, a través del Facebook y me dicen, y nos dicen, ¡qué linda la Argentina! ¡Felicitaciones! ¡Qué alegría me da ver en una pantalla de televisión de la Argentina nuestra tierra! Eso es lo que me cuentan, lo que me comunican y las invitaciones que tengo. Nosotros vivimos en un pueblo chiquito, pero queremos que vengan y lo muestren. Es nuestro orgullo. Los argentinos tienen que conocer este pedacito de tierra para mostrárselo. Aquí tenemos gente trabajadora, aquí tenemos folcloristas, aquí tenemos artesanos. Esto es parte de la historia del lugar de nuestra provincia. La misma propuesta la recibimos toda la semana a través del mail, a través del Facebook. Y también estamos recibiendo muy lindas propuestas de gente que tiene su sueño y lo quiere cumplir. Prepárense, prepárense porque un tiempito más ya comienzan a salir los sueños, los que ustedes escribieron, los lugares que ustedes querían visitar, aquí en Argentina por Argentina. Usted nos va a mostrar, usted nos va a llevar a su lugar soñado. Hoy, hoy es un día especial, hoy es un día con alegría, porque hoy el programa que van a ver es una devolución de cariño y de atención que ha tenido la gente de una provincia muy al sur de la Argentina, nuestra querida provincia de Santa Cruz. Desde Puerto Deseado nos llamaron y nos invitaron. Vengan a mostrar Puerto Deseado. Tenemos un lugar maravilloso con unas hermosas costas. Los vamos a atender muy bien y le vamos a dar de comer muy bien, dijeron. Y cumplieron. Es que el argentino es cumplidor. Es que el que nos invita nos agasaja permanentemente. Los chicos que viajaron tuvieron una repercusión, una alegría, y vinieron encantados con Puerto Deseado. Nosotros estamos muy agradecidos. Desde aquí le queremos decir a todos los deseadenses, gracias a aquellos que nos invitaron y a aquellos que nos recibieron. Y gracias a todos los que hoy van a participar en este tan lindo programa. Ver Puerto Deseado, ver esas tierras, ver esas navegaciones me llenan de nostalgia. Muchas veces viajé a Puerto Deseado, muchas veces recorrí esos caminos y muchas veces también navegué para disfrutar de toda la belleza que tiene Deseado, no solamente para los argentinos, sino para todos los habitantes del mundo. Una alegría que este sábado tan federal comience así en la Televisión Federal, en Canal 9, que se preocupa permanentemente por apoyarnos, para acompañarnos y para decirnos, chicos, sigan mostrando la Argentina. Un agradecimiento muy, muy especial a todas las autoridades, desde el Intendente, la Secretaría de Turismo, los concejales, toda la gente que nos invitó y les hizo vivir a los chicos unos días inolvidables. Gracias, Puerto Deseado. ¿Qué le parece? Comenzamos así con la voz de un payador, un hombre de campo, presente para toda la Argentina, desde Puerto Deseado, mi querida Santa Cruz. Argentina, por argentino, Bienvenido a este lugar, aquí a la orilla del mar, en nuestro sur tan divino, donde lo trajo el camino, contento y emocionado, en este diálogo nublado, con respeto y esplendor, hoy les canta el payador de la ciudad de Deseado. Si puerto deseado digo, donde reafirmo mi raíz, invito a todo el país, que se acerque aquí mi amigo, con mi copla lo bendigo, y algo le voy a aclarar, con este criollo cantaré, en esta tierra divina, hallará fauna marina y preciosuras del mar. Si deseado digo, aparcero, puedo hablar del pescador, como igual del estibador, como igual del marinero, que luchan días enteros, con respeto y con afán, y en estos versos que van, voy a decir mi agasajo, para el hombre de trabajo que lleva a su rancho el pan. Si digo, puerto deseado, ciudad joven que prospera, hablo de industrias pesqueras, la ría y sus acantilados, de un volcán que ha destrozado los sueños del campesino, pero aún teniendo un buen vino, no se podrá ir compañero, sin comer un buen cordero o los ricos langostinos. En esta tierra que quiero, tierra digo en mi canción, que aman a la tradición como han hecho sus pioneros, ferroviarios, compañeros, que han escalado un peldaño, más voy a decir sin engaño, es un gusto y mi deber, cantarle este atardecer que está cumpliendo otro año. Bueno queridos amigos, el saludo grande a todo el país, quien les habla, el payador Agustín Nahuel, desde esta ciudad costera de la provincia de Santa Cruz, puerto deseado, con el abrazo grande para todos ustedes, a través de Argentina por Argentino. Un placer enorme realmente conocerlos, y llevar esta voz desde este sur, donde soplan los vientos a la orilla de la ría, y a la costa de este Atlántico, hacia quien sabe cuánta gente, contarles e invitarlos a puerto deseado a conocer su fauna, la ría, su geografía, su historia, y al mismo tiempo también, ¿por qué no alguna fiesta? El mes de febrero, la fiesta de Macamenque, la fiesta de Bravo de Malvinas, en el mes de abril, el fogón de payadores, en el mes de agosto, la fiesta de la gente de zona de Chacra, también en el mes de noviembre, para el Día de la Tradición, y la fiesta de jóvenes tradicionalistas, quien les habla con un placer enorme, realmente, de poder conocer, no solamente esta, sino que muchas fiestas de toda nuestra Patagonia Argentina. Pero bueno, no estamos lejos, así que la invitación para todos ustedes, que quieran venir a conocer esta querida y bendita tierra de pioneros, de ferroviarios, de pescadores, de marineros, de estibadores, de peones rurales, Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, aquí en la costa atlántica, de nuestra querida y bandita Patagonia Argentina. Por nuestra gran geografía, todo el país que no piense, que estas tierras tan carienses se vengan, voy a decir un día, donde yo hago esta poesía, porque me trajo el camino, como compartiendo un vino, contento y emocionado, que viva Puerto Deseado y nuestro sur argentino. Largo un verso a campo abierto, yo les di la bienvenida, y esta es mi despedida, y en esta ciudad del puerto, contento, será un concierto mi guitarra, y su esplendor, con respeto y con amor, en esta tarde algo fría, de la ciudad de la ría, hoy lo invita un payado. Mi nombre es Santiago Averastain, soy el subsecretario de turismo de Puerto Deseado, en este momento estamos parados, con el cañón del puerto de fondo, que es parte de nuestra reserva provincial Ría Deseado, es una reserva natural, que ocupa unos 80 kilómetros de extensión en sus costas, son 47 kilómetros navegables, este lugar es una de las reservas de avifauna, más importantes de Sudamérica, con más de 100 especies registradas de aves. Puerto Deseado es una pequeña ciudad costera, está ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, es curiosa la historia de la localidad, porque si bien está emplazada en un lugar único de la costa santacruceña, es un pueblo que se dice que nació de espaldas al mar, originalmente era un pueblo ganadero, hoy tiene más de 130 años de historia, y recién a partir de los años 80, existe una reconversión productiva, que lo vuelve a una economía preponderantemente pesquera, eso define muchísimo la historia y la identidad de nuestra localidad, porque originalmente al ser un pueblo ganadero, estaba muy asociado con todo lo que es la actividad rural, el ferrocarril, y en los últimos años realmente se vuelca la actividad a lo que es el mar, a lo que es la ría, y a valorar todo lo que es el recurso natural único que tenemos en nuestra localidad. El paisaje que rodea Puerto Deseado es muy muy peculiar porque es único, es único también en la costa santacruceña, porque no solo es un lugar que está emplazado en una ría, que hay muy pocas en Sudamérica, sino que también es un lugar que está todo formado por roca volcánica. Si uno hace 100 kilómetros para el norte o 100 kilómetros para el sur en la misma provincia, ya el paisaje cambia, lo cual lo hace muy característico, porque la estepa patagónica tradicional que uno suele ver en estas latitudes, de repente se hunde en cañadones, en valles, y se llega a la costa donde está la localidad, y realmente lo sorprenden los colores del mar y los colores de lo que es nuestra ría. Una característica muy interesante de Puerto Deseado es que lo envuelve una comarca, no es solamente una localidad que se puede visitar, sino que está rodeado de muchos productos de naturaleza. Por un lado, podemos visitar Cabo Blanco, que se encuentra al norte de la localidad. Cabo Blanco es un lugar donde tenemos un faro tradicional inglés que es muy precioso, es un lugar que se está poniendo en valor, donde también se pesca, donde hay una colonia de lobos marinos muy, muy importante. Por otro lado, tenemos la isla Pingüino, que es un parque interjurisdiccional marino costero, donde se puede encontrar el pingüino de penacho amarillo. De hecho, es el único lugar en Sudamérica que se puede encontrar cerca del continente. El pingüino de penacho amarillo, así que ese es también nuestro producto estrella. La isla es una pequeña formación recosa de 55 hectáreas, donde encontramos colonias de lobos, de avifauna, el penacho amarillo. Hay un faro porque se utilizaba para la actividad aceitera hace casi ya 100 años. Es un lugar muy, muy curioso. Por otro lado, de manera continental, tenemos también los miradores de Darwin, que es un lugar tradicional que es donde termina la ría. Estos 47 kilómetros navegables terminan ahí. En ese lugar, Charles Darwin, en su expedición, acampa. Lo sorprende muchísimo el paisaje. Se siente, digamos, avasallado por la soledad que este paisaje le presenta. Y en su libro de la expedición a la Patagonia, su pintor, Conrad Martens, lo retrata, retrata el lugar. Y Darwin acuña una frase donde hace alusión justamente a esto, a que le impresionaba la soledad de este lugar. Por lo que a nosotros nos gusta mucho contar esta historia, ya que Darwin, con todo el mundo y todo el conocimiento que él tenía, este es un lugar que realmente lo impresiona. Y hoy, 200 años más tarde, sigue impresionando a todos los que lo vamos a visitar. Por otro lado, también tenemos, en lo que es los márgenes de la reserva, tenemos playas de arena. Hay lugares donde se puede hacer turismo rural y disfrutar no solamente de un cordero patagónico, que, a nuestra opinión, este es el mejor de toda la Patagonia, sino que también se puede pescar libremente, se puede acampar. Es un lugar que tiene muchísimo para ofrecer. Los productos son muy, muy diversos. Hay muchísima historia, además, porque no solamente como grandes navegantes estuvo presente Darwin, sino que estuvo Thomas Cavendish, estuvo Oneto, que es el fundador de Puerto Deseado. Tenemos un barco hundido de 1770, que es la Corbeta Swift, que también se puede ver en nuestro museo. Tenemos, realmente, Puerto Deseado tiene más de medio siglo de historia de navegantes. Solamente tiene 130 años de historia como lugar fundado, pero siempre las aguas de nuestra ría han sido de refugio, han servido de refugio para los grandes navegantes. Y creo que hoy es un lugar que atrae más que nunca por su belleza natural y, sobre todo, porque en Puerto Deseado, de diferencia en otros destinos, uno se pare donde se pare, se puede sentir pionero. Es un lugar inexplorado, es recóndito, es uno de los pequeños tesoros que quedan en la Patagonia por descubrir. Y la naturaleza la va a tener más cerca que en ningún otro lado. En cuanto a la fauna de la localidad, es muy, muy diversa. En lo que es fauna costera, tenemos más de 100 especies de aves registradas. Es un destino muy importante para lo que es el avistaje de aves. Vienen de todo el mundo a buscar este destino. Por otro lado, lo que son especies marinas, podemos navegar la ría y estar acompañado de toninas, de más de 5 especies de cormoranes. Tenemos gaviotas, sostreros. Realmente es muy, muy diverso lo que es la fauna marina. Y, sobre todo, porque se puede apreciar en cualquier época del año y en las excursiones náuticas que están muy bien desarrolladas como producto turístico en la localidad, se pueden disfrutar y realmente sentirse muy, muy cerca de todas estas especies. También es imposible dejar de mencionar el pingüino de penacho amarillo. Es nuestra ave insignia, es la insignia de la localidad. Y solamente en Puerto Deseado, en las Malvinas y en la Antártida, se puede observar en toda América. Entonces, es algo que nosotros valoramos muchísimo, cuidamos mucho nuestros recursos y queremos que vengan a disfrutarlo porque aquí se puede disfrutar realmente, se puede estar muy cerca de la naturaleza. Las excursiones nos llevan a ver el penacho amarillo. Podemos hacer un pequeño picnic donde ellos nos caminan por delante, por detrás. Y es realmente muy impresionante y es algo que solamente se puede hacer en nuestra localidad. A través de Argentina por Argentinos, me gustaría invitarlos a todo el país a que vengan a conocer nuestro destino. Tenemos productos para toda la familia. Es un verdadero paraíso en cuanto a lo natural, histórico y cultural. Así que los esperamos para compartir unos hermosos días en familia. Bueno, y gracias al payador que nos nombró, había un poquito de viento, como siempre, en la Patagonia Argentina y más en la zona de Puerto Deseado, por ahí muy cerquita de Comodoro. Los chicos viajaron, viajaron muy bien en Aerolíneas Argentinas. Los fueron a esperar a Comodoro Rivadavia, donde llegaba el vuelo. Los recibieron muy bien. Pasaron por Caleta Olivia y llegaron a Puerto Deseado. Y llegaron en el medio de una fiesta, de una alegría muy importante, un festejo. Les mando un saludo muy grande a todos los de Cedencio. ¿Nos vamos a ir a un corte? Vamos a ir a un corte. Hay más Argentina por Argentinos, acá en la pantalla federal. Recuerde que nosotros podemos cumplir sus sueños. Si alguien quiere conocer Puerto Deseado, nos mandan un mail, un Facebook. Seguramente nosotros le podemos cumplir un sueño. Y van a ser muy bien atendidos como fueron atendidos todos nuestros compañeros de trabajo. A través del mail, a través del Facebook. Cuéntenos un poquito de su actividad, cómo es su vida, si se jubiló, si trabaja, si hace muchos años, que tiene ganas de conocer un lugar soñado. A través del Facebook y a través del mail. Argentina por Argentinos, te cumple el sueño. Nosotros, enseguida, volvemos a Puerto Deseado. Disfrutamos de este mediodía tan federal, aquí en la pantalla de Canal Nuevo.